El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, porque eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere. Ay, después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve, después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve. Todo el que tenga su bienes, que se los goce bastante, busca lo más importante, goce con buenas mujeres. Ay, si tarde o temprano muere su bienes, no sabe que se los hacen. Así es, ustedes lo han escuchado, él es Rafael Valencia, el compositor de la caja negra, canción que inmortalizara a Enrique Díaz, y que sacara recientemente también Carlos Vives en su álbum Clásicos de la Provincia de Dios 2. Bienvenidos maestros a CNS Noticias. Una vez me encontré con un personaje por allá, por Agua Blanca, como en Barranquilla, me encontré con un personaje que me hacían que yo había muerto. Yo tuve un accidente una vez, tuve un accidente de una moto que me atropelló y eso, y me hacían muerto, yo duré dos años caminando con dos muletas. Sí, allá en Barranquilla me atropelló una moto en la Cinco Valar de Barranquilla. Maestro, usted también ha compuesto muchísimas canciones, hay una que es muy hermosa que se llama Mujer Ingrata, ¿cómo dice esta canción? Ah, allá en Bosconia quedó la mujer que yo adoraba, porque no quiso viajar conmigo, la Mujer Ingrata, cuando recuerdo de su querer a mí me enguallaba, y las caricias de esa mujer que sí me hacen falta. Ella me dijo, cuenta conmigo, Rafael Valencia, ten la esperanza que seré tuya y que no te olvido, y yo le dije que yo no me hallo sin tu cariño, lo que quisiera fuera llevarte juntito a mí, y yo le dije que yo no me hallo sin tu cariño, lo que quisiera fuera llevarte juntito a mí, negra siquiera dame una foto pa' mi consuelo, porque mañana que esté bien lejos lloro por ti, como yo sé que esto va a ser tarde para volver, por eso quiero que tú me des siquiera retrato, porque siquiera con una foto que tú me des, así se alivia mi padecer y no lloro tanto. Oye, qué canción tan hermosa, maestro, ¿a quién se la compuso? ¿Qué mujer en ese momento le robaba el corazón o le rompió el corazón? Una muchacha que yo se llamaba, o se llama, se llama Ladis Ovalle, le hice esa canción. Entonces, bueno, llegó a ser mi señora, porque vivió conmigo durante dos o tres años por ahí. ¿Y tuvo hijos con ella? No, no tuve hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted, maestro? Bueno, yo, la señora tuvo nueve. La número nueve es esta que está aquí. Sí. Mi esposa se llamaba Inés Salcedo Domínguez, que no se me olvida nunca de mi mente. ¿Y qué pasó con Inés? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la señora Inés? No, ella tenía una enfermedad hereditaria del corazón. Ellos la operaron de corazón abierto. Y los médicos me llamaron a una reunión para decirme que me la iban a operar para que me durara unos días más. Porque si no la operaba, de pronto se moría en estos días. Sí. En esos días. Y siempre me duró cinco años más, después que la operaron de corazón abierto. ¿La recuerda usted? Sí, claro. No la olvido nunca, jamás. Maestro, hay una canción también que los Betos grabaron en su momento. Y que es muy hermosa también. No te vayas, se llama. Yo no me acuerdo cuál es. La canción, una canción que inmortalizaron también los Betos en su repertorio. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Eso, que te vaya bien. Dice, qué dolor me da que te vaya. A mí me enguayaba tu viaje. Qué dolor me da que te vaya. A mí me enguayaba tu viaje. Que te vaya bien, mi adorada. Nunca deje de recordarme. Que te vaya bien, mi adorada. Nunca deje de recordarme. Tú lo haces para enguayabarme. ¿Por qué quieres verme sufriendo? Tú lo haces para enguayabarme. ¿Por qué quieres verme sufriendo? Si te vas, dime cuándo vuelves. Déjame siquiera un recuerdo. Si te vas, dime cuándo vuelves. Déjame siquiera un recuerdo. De pesar tu negro se muere. Si te vas, me dejas sufriendo. De pesar tu negro se muere. Si te vas, me dejas sufriendo. Se las dejo ahí. Maestro, ¿cuántas canciones tiene usted? A ver, ¿cuántas canciones ha compuesto? Bueno, yo directamente no retengo cuántas. Pero sí tengo como treinta y pico a cuarenta canciones grabadas con varios artistas. A mí me grabó Enrique Díaz, me grabó Enrique Martínez, me grabó Alfredo Gutiérrez, me grabó... O Guayacán Orquesta, Guayacán Orquesta. Oiga, maestro, por ahí también hubo una polémica porque se decía que Enrique Martínez las composiciones suyas se las apropiaba. ¿Es cierto esto? Ese fue Enrique Díaz. Enrique Díaz. Enrique Díaz, Enrique Díaz, sí, él se estaba pasando de autor de las canciones mías, de muchas canciones, grabó un poco a nombre de Enrique Díaz. ¿Eran suyas y decían que era de él? Que era de él, sí, Enrique Díaz y su conjunto, autor de Enrique Díaz. ¿Y usted le sacó una canción, Enrique Díaz, precisamente replicándole esto? Me parece que sí, la dice... La que acabamos de componer ahora, tío. Dice, ya Rafa el Valencia no se oye nombrar en disco, porque le da miedo presentar su melodía, yo le había dejado tres canciones de eco-disco, y ahora aparece como autor Enrique Díaz. Yo le había dejado tres canciones de eco-disco, y ahora aparece como autor Enrique Díaz. O es que la música mía no tiene ningún delito, o es que la música mía no tiene ningún delito, que el famoso Enrique Díaz la graba sin mi permiso, ocupando buenos puestos con letra y música mía. Ocupando buenos puestos con letra y música mía. Amigo Enrique Díaz va a tener que parar bola, pa' que más adelante no vaya a pasar una pena. Firme las canciones sacadas de su memoria, y no se acostumbra a firmar la música ajena. Eso debe darle pena a un hombre con tanta fama, grabar la música ajena, y con su nombre firmarla. Por eso es que tiene fama, tiene dinero y clientela, por eso es que tiene fama, tiene dinero y clientela, tiene música firmada, pero todita es ajena. Bueno maestro, para mí ha sido un placer estar a su lado, esperemos que las condiciones cambien para usted, porque se lo merece, ya que tanto aporte le ha hecho a nuestro Folclor Vallenato. Ya para despedirnos, ¿qué quisiera decirle aquí a los televidentes y a las personas que nos ven? Bueno, yo le pido al mundo y a Colombia que se acuerden que yo soy un compositor importante que le ha dado muchas glorias a Epoclor Vallenato. Gracias.